El fue un zólogo autodidacta que se ganó el respeto de toda la comunidad científica de su tiempo y de toda su generación. Estuvo durante 52 años al frente del Instituto de Historia Natural y es hasta hoy día un referente en relación a la conservación de la vida silvestre. Miguel Álvarez del Toro fue un hombre que hizo su propio camino, un autodidacta que se convirtió en estandarte de la conservación de la vida. Su pasión por el conocimiento de la naturaleza lo llevó a escribir siete libros acerca de la fauna de Chiapas. Fue coautor de dos libros más, pintó en acuarela todas las aves registradas en el estado, ilustró alrededor de 650 especies, fue impulsor del nombramiento de áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biosfera Selva de Locote. 16 especies y subespecies de la fauna chiapaneca fueron nombradas en su honor, entre muchas aportaciones más. Una de sus creaciones más conocidas es el zoológico regional Miguel Álvarez del Toro, ZOMAT, considerado uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica. Fue diseñado por él, ya que pudo concebir mucho tiempo antes que el resto del planeta una idea de zoológico único y diferente, uno donde los animales se encontraran libres en su ambiente natural. Don Miguel fue un hombre que se ganó el reconocimiento científico de su época siendo autodidacta. Ese reconocimiento perdura hasta hoy. Hoy recordamos al zoológico, botánico, veterinario, naturalista de corazón, conservacionista y ser humano excepcional a 103 años de su nacimiento. Don Miguel Álvarez del Toro, sin duda, un emblema del estado de Chiapas y de las ciencias naturales en México. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Gobierno de Chiapas.